Y aquí en Charlotte, en una reunión independiente a la Convención Demócrata, dirigentes de la Unión Democrática de Cataluña junto a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Marilyn Albright, presidenta del Instituto Nacional Demócrata, expresaron su respaldo a un homenaje en España al opositor cubano Osvaldo Payal. Así es, en nuestros estudios en Miami está Ricardo Quintana con nuevas reacciones acerca de este homenaje y también de la petición expresa de que se materialice una investigación independiente sobre el incidente donde perdieron la vida Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Adelante, Ricardo. Vanessa Karen, efectivamente, importantes figuras políticas de todo el mundo insisten en reclamar una investigación independiente y transparente sobre la muerte de Osvaldo Payá, al tiempo que aunan esfuerzos para mantener viva la memoria política de quien fuera fundador del Movimiento Cristiano Liberación. A poco menos de dos meses de su desaparición física, son muchas las voces que se alzan para pedir justicia y una investigación sobre el caso Payá. En Miami, el senador de origen cubano, Marco Rubio, opinó que en vista de que el gobierno de Cuba habitualmente pone oídos sordos a las demandas provenientes del norte, el Congreso norteamericano debe concientizar al mundo sobre lo que ocurre en la mayor de las Antillas. Lo importante que podemos hacer es crear conciencia y que el mundo esté consciente de lo que está ocurriendo dentro de Cuba y los abusos que ocurren ahí. Payá y Harold Cepero perecieron en lo que el gobierno de La Habana asegura fue un accidente de tránsito el pasado 22 de julio cerca de Bayamo. El auto era conducido por el ciudadano español Ángel Carromero, ahora acusado de homicidio vehicular y pendiente de juicio en Cuba. Creo que el legado fue de alguien que abogó por cambios dentro de Cuba, se quedó en Cuba, se quedó dentro de Cuba para tratar de influenciar el futuro y obviamente muchos pensamos que perdió su vida por eso. Por otro lado, el secretario general del Partido Convergencia Democrática de Cataluña, Jordi Puyol, resaltó la importancia de rendir tributo a Payá y mantener vivo su pensamiento político en un homenaje que podría efectuarse este año en Barcelona. Merecido, por cierto, muy merecido y necesario, incluyendo ese punto de reivindicación de que algo tiene que cambiar rápidamente en Cuba. Para Puyol aún existen muchas dudas sobre la muerte de Osvaldo Payá. Circunstancias, sin duda, habrá que esclarecerlas, porque demasiadas dudas hay en relación a la muerte de Osvaldo Payá. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en una entrevista con Radio Onda Cero, dijo que Carromero recibe un tratamiento muy correcto en el centro donde se encuentra detenido en La Habana, en Sien y Aldabó. Está en una celda solo, tiene un patio para pasearse solo, está teniendo contacto con sus abogados normales y está teniendo contacto, insisto, con nuestra embajada. Bueno, el canciller español dijo que una vez concluido el juicio, Carromero, el gobierno de Madrid, iniciará negociaciones con este caso y mencionó tres posibilidades, la expulsión de indulto o el cumplimiento de un acuerdo para que Carromero purgue la condena en España.